¡Suscríbete al canal! 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 que la viruela del mono mi reina la viruela del mono la tenemos en argentina de 1940 mi amor ahí comenzó la viruela del mono en argentina mi amor crees que te mandemos a la mona mayor te vamos a mandar a la casa es como tipo la es la pandemia que te destruye el país en 10 años mi amor esa es una viruela del mono y te llena de monos mónica te la llena sabes que así empieza el programa de hoy que no hablo de política que no puedo hablar de política que ahora no puedo ser yo o sea señor director si vos mi amor mi esclava si vos poneme la música vamos a bailar sabes que hoy se pudre todo a mónica por la música esto es impresionante es impresionante mandame si vos mandame la apertura gracias voy a buscar carne acá vos si que voy a encontrar carne acá para vos no creo que haya me cago de hambre no creo que vamos a hacer dos no creo que está discreta vos venid y vinid a acá inmunda chicos el programa está acá fuertes aplausos bienvenidos a un nuevo programa de marica tv mi pelo ay gordo vení para ay qué grueso ay tuve que abrir muy grande la boca ay está mojadita está rabiosa está muy espumosa hola chiquis bienvenidos a un nuevo programa de marica tv chicos hoy empecé desquiciada loca tengo que bajar un cambio porque estoy muy muy histérica y tengo que estar como más como que a la gente le divierta a verme viste y como que le transmita paz sobre todo eso les traigo amor pero más como no porque si no la gente como que como que si gritas mucho como que huye viste y ahora estoy gritando menos que antes me doy cuenta a ver chicos mi pelo es una cosa que no se puede creer pero no se puede creer lo que me hicieron es una cosa que no se puede creer donde es mi pelo naturalmente se va para el costadito viste como tipo como chota de tóxico viste que siempre es torcida no sabemos por qué y se me va como para el costadito y comenzó a cortar al peluquero le dije tipo que me haga no me haga el cortecito tipo elegante volver a apoyar demasiado tengo con la carita de elegante mi amor como para que encima más el cortecito a mi reina no quería como que me rape los costados y me deje la cresta acá boluda quería como que no como un cortecito como vano anda fachero viste tipo fachero fachero pero a veces es muy difícil en eeuu hacerles entender lo que realmente crees cuando viste como que el idioma no ayuda del todo entonces le dije como que me haga así pero como que me queda así como no rapado sino que me quede como se dice como que de a poquito viste como cortito y que vaya creciendo como de a poquito a más largo viste y que se arme lindo hermoso le mostré una foto todo mejor si es impresionante impresionante en un momento me veo toda rapada acá pero al mismo nivel todo rapado todo así y le digo tipo gordo pero me dejaste una cresta no no pero bueno igual ahora y supuestamente lo arregló y después tipo me di cuenta que no me lo arregló nada que posta me dejó una cresta y ahora tipo me agarro un viento y me deja el pelo para cualquier lado horrible espantoso yo antes tenía mi mi cresta viste y ahora ya no está más creo que es porque es largo mientras de cortar bueno chicos dejamos de dilatar tanto el tema y vamos a entrar de lleno realmente en lo que es el tema del programa del día de hoy que es muy duro es muy duro y nos encanta muy duro y nos encanta como la realidad como la realidad misma se fue la ministra bataki entró en un batacazo masa impresionante el superhéroe divina no va a contratar marvel en cualquier momento están maravilland y si está habiendo de firmar para aquaman 3 así que la super intendente la super ministra de economía impresionante me encanta tipo buenos aires es como que ven que alguien pasa por así que gordo que eres un puesto dale vos dirigiste sí ministerio de economía seguridad vos re que vos también o sea que ya son gachi pachi ella el novio el ex novio yo y estos dos pelotudos todo el sagitario bueno a cierto que no tenía que hablar de política porque a la gente no le gusta que hablar de política pero bueno me causó gracia eso tipo bataki se fue vamos a responder no responder vamos a leer unas respuestas a mi programa de viviana canosa se acuerdan por eso entramos con esa intro muy viviana canosa todo lo que dije chicos es dentro de el ámbito actoral no claramente todo de ficción todo lo que sucede acá de ficción vamos a ver algunas respuestas y en base a esas respuestas vamos a ampliar temas si esto se va a hacer muy larguísimo te lo adelanto no te quieras poder llegar pero ya desde ya te lo digo vamos vamos a ir viendo habrá que hay una respuesta a ver vamos vamos a ver una respuesta en nuestro vídeo te pongo un contexto mónica si recién entras hice un vídeo de viviana canosa voy a hablar como un poquito más interesante más noticiero para que la gente no sea oyente no usa diga quién es esta marica quién es esta loca o digan lo ibas ante acá realmente me chupan la concha con hemorroides cuestión que hice un vídeo viviana canosa que viviana canosa es una periodista locutora conductora muy polémica y hablábamos del embarazo trans y hablábamos de otro tema de que una señora preguntó por qué a veces la gente tiene tantos hijos sabiendo que no tiene posibilidades de darles una vida digna no y eso surgió un montón de respuestas en mi youtube que vamos a ver a continuación luz lópez nos dice en cuanto al el controvertido tema de la silvia fernández barrios que dijo lo de por qué tienen tantos hijos ella responde luz dice por ahí no quieren mover el orto para ir a la salita a que le regalen 34 forros por mes pero al segundo hijo cuando parís te dan la posibilidad de ligarte las trompas o sea está ahí es muy fácil el pensamiento de vivir solo con el plan se nos escapa a nosotros es inconcebible acá entendí acá hay algo que yo no sabía porque esto saben las mujeres yo no tenía idea que cuando vos vas a parir te ofrecen ligarte las trompas yo no sabía impresionante claro que ofrece ningún tipo de las ligas o no te las digas es y claro si no tenés ganas de ir a buscar los forros tipo a ponerle que bueno el primer hijo que tuviste listo nada el segundo hijo ponerle que bueno no sé por ignorancia se podría decir porque muchos me dicen que es por ignorancia hasta qué punto hoy en día uno tiene 10 hijos por ignorancia no sé si pasa por la ignorancia yo creo que pasa por la inseguridad por ahí pasa por el no saber decir no porque anda decide a un chongo de riova hasta que se ponga un forro anda a decirle que se ponte pero te pega una cachetada literal anda decirle a un chongo este que se ponga forro pero no quieren poner su forro no les gusta no 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 les divierte no 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 ni un forro para que si las enfermedades no existen las enfermedades son sólo de los homosexuales la enfermedad sexual los heterosexuales no tenemos enfermedades sexuales los tenemos que preocupar por los hijos nada más y tipo de alguna manera se van a criar y se van a mantener nada tipo venía ahorita y tipo te lleno la canaleta de rena cuajos entender o sea entonces la mina al no saber decir posta no o porque no sé porque lo quiero porque está enamorado por lo que concha sea ahí va tipo también el tipo no y los tipos les chupó un huevo porque tipo tampoco ni que lo mantienen los tipos para los tipos es una acabada dentro y los chupó un huevo realmente el hijo el no hijo lo que venga después que ese rena cuaja se convierta en una bendición que después hay que mantener mi amor para mí pasa por eso porque por ignorancia qué persona no sabe que con un forro uno no queda embarazado entre 1800 cosas porque los heterosexuales claramente lo único que hacen es quedar embarazados ellos no se contagian enfermedades venerías está claro porque por ejemplo debía dar un ejemplo la otra vez me pongo loca y la otra vez está la que está saliendo con el 8 vieron de canal 13 no me acuerdo el nombre ella es una parte era una panelista del año está haciendo con el 8 hace dos meses está saliendo y ya supuestamente rumores de embarazo hace dos meses que está saliendo hace dos meses que está saliendo hace dos meses que están saliendo y ya hay rumores de embarazoso que quiere decir que ya no no se cuidan que nosotros le acaba adentro cogen sin forro a dos meses de estar en pareja a dos meses no sé si me entendés no sé si me entendés es como ni siquiera le dieron tiempo como un periodo ventana que te dura tres meses no como para realmente hacerte un análisis después a los tres meses hacerte otro análisis y estar seguro de que esté todo bien para tener sexo sin protección al mes ya le están dando sin forro a los heterosexuales y después los putos son los únicos que contraen enfermedades venerias por son los únicos promiscuos es como tipo what the fuck la que ahora está en política la granata otra más también tipo se puso de novia con el tipo nuevo y creo que no sé que quedó embarazada al mismo luda ya está le estaban llenando la canaleta renacuajo también a esa era como chicos ya está se conocieron y cogieron sin forro literal no hubo y yo me quedo como que no logro entender y después somos nosotros los putos viste como ay no entiendo basta de estigmatizarnos pedazos de hijos de puta ahora todo es culpa de nosotros ahora el heterosexual no es promiscuo a la concha de tu madre ahora de pronto el heterosexual es recuidadoso hijo de puta si no es por la mina del hétero no se pone un forro ni en pedo por dios he garchado con más de un hétero con novia con esposa que tipo pero con forro no me va yo le tenía que poner un forro al tipo para que me coja boluda yo les tenía que poner un forro tenían esposa boluda novia todo lo chupaba un huevo si no le ponía un forro yo no se lo ponía pero yo le daba lo mismo era como tipo dale boluda estás cargando volviendo a este mensaje porque todo me lleva una eso ella dice que 34 formas por por mes pero esto es posta que te regalan 24 formas que me cago de angustia un forro por día lo que es mínimo 35 por día y después viene el tema de los planes bueno esto también es como medio como complicado este tipo ya me termina el tema los planes me parece que es como tan antipático como para la presidencia en este momento que me parece que tiene que empezar a recortar planes o algo de eso por eso no lo quieren hacer mónica impresionante por eso no que no quieren como meterse viste que nadie se quiere meter con un plan porque como que te saltan a la jugular mónica presionante así que ese fue el primero vamos por otro bueno igual también habría que explicar un montón de cosas en cuanto a lo sexual viste que yo me dedico tanto a lo sexual mónica como a mí que mi contenido es sexual básicamente y viste acá te dan ganas como de no sé viste que marica te ve sea como como un una ayuda a la sociedad en cuanto a lo sexual qué está de más de las mujeres tienen un montón de situaciones para cuidarse de los embarazos pero saben que claramente no es lo único que se tienen que cuidar no o sea tipo no es me parece que de última un embarazo es lo de menos creo que con quien te veas para empezar a tener sexo sin cuidarte tenés que esperar un tiempo me parece creo yo cada uno lo que quiere es un pito de última no esperes y no pasa nada y bueno no pasa nada pero creo que no crean en la gente de los tipos que te digan lo que te digan no crean el tipo te va a decir lo que sea para ponerte la el tipo te va a pintar el mundo de fantasía con tal de ponerte la no crean entendés por más amoroso divino fantástico que parezca no crean el hombre con tal de ponerla te va a ser un mundo de fantasía hasta que la ponga entendés así que tipo no crean no crean justo ante todo yo creo que lo más fácil es un forro que la pastillita y más y después tipo obviamente después tipo cuando se ponen pareja volver ahí también ya es un mundo de que cada una viste no una también se tira como a las buenas del señor porque después no sabes también te caga con alguien no se cuida tipo tanán sorpresa besitos muchas veces sucedió puede suceder pero bueno eso ya se nos escapa de las manos realmente uno tiene que estar tranquilo con la conciencia de 1 ok así que eso yo creo que el forro es como lo primordial por lo general no crean cuando garchen otros consejos que les puedo dar si tienen como garche medio esporádico pasa que tampoco quiero como como para no y que arviste primero y principal no tienen que tener miedo de nada porque no no pasa nada si pase lo que pase sí otro consejito que me parece que es copado un tipo pado y cuando garchen revisen el forro revisen de que no esté roto y revisen de que no se lo saquen porque el chongo y me ha pasado en más de una oportunidad tiende mucho a sacarse el forro cuando vos no te das cuenta hablame de violación entendés cuando vos no consensuaste tener sexo sin preservativo el chongo trata de encontrar el momento de sacárselo sin que vos te des cuenta literal y eso le ha pasado seguramente a más de una mujer le ha pasado a más de un tipo también o sea tipo tengan cuidado si digo tampoco es para para no y que arse pero si pueden cuando uno cambia de posición por ejemplo sé que en que esté la mano tiene el pito para ver que esté todo en su lugar que no se esté saliendo capaz que está el forro en la punta viste tipo estás en 4 ping y ping y ping y también no duren tanto en cada posición vayan cambiando o sea tipo tonta entender en 4 tipo petita al hombro tipo chequea tipo tonta le haces que te toca las bolas viste o que no que no se note que estás queriendo tocar el forro que está el forro porque si no queda como que estás como pendiente del forro y no estás disfrutando el sexo entendés entonces eso no 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 vayan directo a chequear el que esté el forro las bolas primero que toca las bolas y tipo hoy que linda de ahora y chiquiat que esto todavía y seguís pero a veces no es suficiente que chequees que esté el borde del no el borde el aro del forro porque puede estar el aro del forro pero el forro en la punta pues está roto boluda entendés así que vos sentís que tenés un forro pero en realidad en la cabeza del pito está a pelazo impresionante boluda lo que te estoy contando así que hay que tratar de una sacadita no y como que vos le tanteas la punta la punta es lo importante mi amor entonces eso no no estar tanto tiempo marchando con el mismo forro porque se empieza a ablandar por el mismo calor y es más factible que se salga y te quede adentro así que cuando ves tipo cambia viste como cuando vas en el rally viste los radicales para viajar le cambian las ruedas y sigue bueno lo mismo vos tenés que hacer un cambio de rueda loca cuando estás como muchos de un rodito y por todo el tipo de tipo cambiamos la situación a veces es como medio engorroso pero bueno son como consejos viste me parece a mí y así lo que quieras de todos modos pero yo estoy tirando como tips en cuanto a lo de la experiencia no que una ha tenido eso para evitar todo tipo embarazo para evitar porque con el líquido preseminar dice que también se pueden quedar embarazadas o sea y para evitar enfermedades de transmisión sexual en lo posible viste pero bueno nada siempre puede pasar de la vida mónica lo ideal es tener sexo oral con forro también obviamente no pero es como que no sé a mí no me gusta o sea yo chupo pito sin forro realmente entonces como que ahí ya va en cada uno viste es como fumarte un pucho o no fumarte un pucho mi amor y vos sabés que un riesgo hay pero viste te tiras a la pileta de todos modos así que eso el pito lo ideal con forro y si no existe el control de daño que es el control de daño y tratar de no tragar el líquido preseminar en lo posible entendés antes no mucho líquido preseminar se moja mucho el pito tratas de mojarlo tipo tontas es la tonta lo secas antes de cuando no no tragas la saliva de lo que estás chupando el pito te haces la tipo tonta y y tiras el líquido preseminar por ahí te lo sacas con la boca y lo dejas en la sábana pero bueno nada esto viste tipo ahí también es un tema viste cada uno vuelve ahí lo que cada una quiera pero acá le hablo casi todo el público a mi público gay a mi público heterosexual hombre mujer whatever alítero no tanto porque alítero le chupa un huevo realmente no sé si le molesta tanto usar dos forros no es recomendable eso es cualquiera tipo me pongo dos forros para mayor protección no 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 sucede porque se rompe más el forro tenés más posibilidad de que un forro se rompa así que nada de doble forro eso es mentira leyenda urbana mito horror no un forro está perfecto después que más un forro está perfecto el lubricante pónganse también y que más boluda impresionante un poquito de saliva con el lubricante como que impresionante no sé hay algo ahí que lo hace como todavía más más efectivo como que el lubricante con las salivas como que se arma algo muy divertido y después que más hoy no sé que me acuerdo ahora nada más pero bueno eso viste tipo yo creo que a esta altura uno sabe cómo prevenir un embarazo y más si te digan las trompas gratis no lo sé eso fue larguísimo con el primer mensaje mónica vamos con el segundo difícil vicky cas la con el tema perro yo pienso que es mucha gente pobre capaz tiene una mascota una porque le hace compañía y dos capas ese perrito igual estaría en la calle y por lo menos si lo agarra una familia la verdad carenciada amor no le va a faltar y siempre hay vecinos que les dejamos comida a los perritos a mi amor claro por lo que yo dije que yo no tendría un perro porque no tengo plata para para mantenerlo no no claro claro no yo entiendo yo hablo por mí yo a mí lo que me pasaría porque digo tipo a veces me agarra como un ataque digo tipo y si tengo que ir al veterinario no tendría plata para llevarlo entonces digo tipo bueno no o sea tipo bueno no puedo yo pero claro que sí claro que hay muchísimos perros en la calle y mejor que estén con una familia que les da de comer y que les da cariño entendés hay veterinarias públicas hay como maneras si obviamente yo aparte equipo no tengo una casa fija no estoy en un lugar fijo todo el tiempo o sea yo no tengo chance entendés pero claramente en cuanto a los perros yo estoy hablando cuando cuando daba el ejemplo del perro hablaba una cuestión de conciencia de conciencia como como general de algo no o sea tipo es como tipo quiero voy a si yo tengo la posibilidad de traer si yo estoy pensando en traer un perro al mundo o tener un perro necesito tener como las condiciones dadas para mantenerlo me parece como lo más lógico las condiciones dadas son una casa comida digo si una familia carencial tiene una casa le puede dar comida o capaz que lo ayudan y le será el amor mutuo todo lindo no es lo mismo un hijo entendés que después tipo andan cagando en la calle bueno y lo he visto así que es como es distinto yo di el ejemplo por una cuestión de esta de la conciencia de traer a alguien sabiendo que uno le puede dar lo mínimo indispensable entendés así que bueno nada eso pero no obvio que la calle de perritos tipo que en la calle que obviamente van a tener mucho más cariño en una casa y preferible que estén ahí con un techo que están en la calle con frío con sarna y sin comida mojándose y obvio que sí pero no no iba por ese lado mi ejemplo de todos modos creo que se entendió vamos con otra voy a tratar de acelerar un poquitito julia coronato las explicaciones de las dan al niño cuando sea permiten las explicaciones se las dará al niño cuando sea pertinente canosa cada día derrapa más aunque no podemos negar que yo usera si ella usera me parece genial que el chico vaya por sus sueños y que los cumpla por otro lado amela triple p te amo doro besis desde montevideo un beso montevideo un beso a mi gente de uruguay chicos muy pronto vamos a estar con el trola tour no 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 estoy armando unos escenarios impresionantes impresionante sale una chota de abajo increíble yo estoy sentada en la punta impresionante cuando se abre esa verga no 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 lo que sale lo que escupe esa verga impresionante uruguay ya está todo todo vendido uruguay está todo vendido así que pronto seguimos con el trola tour muy pronto para pero un beso a la gente uruguay otro a los gobiernos no le interesa a los gobiernos no le interesa solucionar la pobreza estructural como más bien dijiste buscan crear dependencia obvio mantenerlos ignorantes obvio mi amor de esa manera sirven no vieron la película rápido y furioso creo que es la de brasil a 7 algo así me acuerdo que estaba el presidente que hablaba en una oficina y decía esto tipo como que él necesitaba pobres y que sean ignorantes y necesitaba manejarlos de esa manera porque son generación tras generación que crecen con esa realidad y esa manera de pensar y no conocen otra cosa muchos crecimos pobres pero si nos inculcaron el valor del trabajo algo que también se pasó de generación en generación y a muchos otros no y el sistema así le conviene si obvio obvio que así le conviene chicos por favor al sistema le servimos ignorantes les servimos dependientes les servimos enfermos y les servimos deudores porque de esa manera igual somos dependientes siendo enfermos los dependientes entonces el sistema siempre te va a querer enfermo no te quieres sano en realidad no te necesitas a no sea tipo o sea nada tienes que ir a la farmacia y comprar los remedios de la vida y entender si no no es un negocio ridícula y también tipo tenés que ser deudora porque si no tipo que paja que pagues tus deudas a término entendés como tipo el banco es como dice tipo no señora en deudese no me sirve que usted pague en término todo en deudese que así hacemos plata nosotros así que tipo viste que si para el sistema de servicio enferma deudora y por eso tipo te buscan endeudarte todo el tiempo por eso te buscan enfermarte todo el tiempo porque para mí esto el que todo es un todo desde el café que tomas a la mañana mónica el azúcar es tipo la peor droga del mundo mundial entendés fabulosa y las farmacéuticas están así como tipos de diabetes así que por esto tipo tratemos por esto también es el tema del cuidado ni siquiera por miedo a la enfermedad entendés porque quédense tranquilos chicos que si crearon la enfermedad es porque te van a dar el tratamiento entonces así que vas a estar divina dependiendo de una farmacia pero no va a pasar nada el tema es tratar de evitar la farmacia mónica de ser dependiente de la farmacia es como tipo dios mío así que eso tipo impresionante y claro tipo pero pasa que yo también creo que el gobierno nuestro por ejemplo yo creo que ellos si realmente piensan en los pobres yo realmente pienso que piensan en los pobres les gustan los pobres de hecho por eso generan más seguro que genera pobreza este gobierno porque justamente ellos ellos piensan en los pobres boluda entonces qué mejor que que sean todos pobres boludo porque a ellos les gustan los pobres porque el orden les gusta por eso generan más tiene sentido cuando te pones a pensarlo en reales y tipo ahora todo me cierra vamos a pensar en los que menos tienen otro más otro mensajito más otra cartita que nos llega la redacción de marica tv gracias a todos los que nos mandaron millones de cartas de todo el país y todo el mundo el tema de los hijos es un tema cultural tengo 31 años y todos mis ex compañeros de secundario tienen hasta seis hijos y en el círculo lo que es el que estoy mal soy yo la que estoy mal soy yo siempre que me los cruzo me dicen de mala manera que tenga que tengo que tener bueno también eso es una pelotudez que la gente te pregunte tipo hay a tal de edad y está soltera hay por esta soltera hay tipo como que viste que la pareja y la relación como que te completa si no es una mujer incompleta infeliz si no tenés una pareja tipo de señor no recuerdo haber nacido pegada a ningún chongo yo cuando nací ok y me despegaron y ahora tengo que andar buscándolo por el mundo o sea nací solita solita mi amor y desnuda por eso así me ven en instagram pero ahora de pronto necesito a alguien para hacer para para sentirme completa para para hacer como que no sé que la sociedad tipo me acepte y no y no sea como una cualquiera fracasada porque son tengo 40 años y soltera pero mucho para la concha ridícula y aparte que dice que tenés que tener hijos no quiero tener hijos señora no me interesa yo tampoco quiero tener hijos por eso por eso agarro a las bendiciones y las mastico tengo en la boca y los mastico con broncas y me los trago así tomada no van a nacer tomada vayan con mis ácidos esto ya es demasiado para hasta me han dicho que les voy a traer mala suerte porque no soy madre hay bueno pero esa gente es muy pobrecita es muy gente muy que no viste que no sé si se merece llamarse gente prácticamente no eres un ser humano y si te preguntas cómo viven pasado pasando necesidad ocupando en otro montón de familiares entre un montón de familiares no me siento superior a nadie por lo que yo digo pero ellos se sienten gratificados así y sienten que así debemos vivir todo no me parece fabuloso que ellos se sienten gratificados fabulosos por tener 500 mil hijos tienen también familias con 500 mil necesidades si ellos se sienten gratificados bienvenido por ellos ahora no me vengas inculcar a mí la palabra del señor mi amor porque yo la única palabra del señor que predico era el señor que me paga las deudas ok y que me compra regalitos así pero pero eso tipo cada uno con su pedo con su libro y que siga su vida chicos este esto es lo único que tenemos mi amor entendés y se termina entendés tipo chicos imagínense que todo esto que está sucediendo ahora se termina se desvanece no existimos más tipo adventures anda a saber dónde vamos a ver otra vida en otra vida reencarnamos no reencarnamos no sé pero se termina loca en breve porque con lo rápido que pasa el tiempo en breve se termina pues si voy a grabar y decir lo que se me antoja la concha yo algo voy a dejar en esta sociedad por lo menos van a ver mis vídeos en youtube cuando ya no esté cuando digan tipo vuela al tomar tu vuela alto te extrañaremos marto y marto ya está en el cielo así como expulsada al infierno expulsada y me quedo en un limbo así que si en serio boluda es como viste 3 si no sabemos de dónde 3 y 3 y 3 y 3 y me parece que se me está quedando sin batería la segunda cámara yo no sé si vamos a tener que cortar este vídeo no todavía estamos a tiempo crazy nos dice sobre las preguntas que te haces marto yo también me hago preguntas muchas me hago muchas a veces por leer rápido yo pongo palabras que no están en veces como que para seguir y no parar cuando dijiste porque porque no un chico trans porque un chico trans no puede tener hijos yo me pregunto si las hormonas que usan no tendrían algún efecto en los bebés a mí me preocuparía más esa parte de resto como decís si están en un entorno de amor creo que está bien es buena la pregunta de 3 y si es buena es buena la pregunta de 3 y si habría que hablar con un doctor porque por ejemplo y hablando al tema de las enfermedades venéreas y el cuidado y hay mujeres con h y b que pueden hoy una mujer una mujer vih positivo puede ser mamá y el bebé no nace con h y b entendés pensar mamá y un papá con h y b positivo también puede ser papá y el bebé no nace con h y b y la mamá seguramente es indetectable que indetectable es cuando toman la medicación sí y el virus no está detectable porque tipo porque la cantidad de virus en sangre es la nada misma como que no hay virus en sangre o como que como es positiva pero no tiene no no transmite el virus puede tener sexo sin preservativo y no contagiar a la otra persona entendés así que seguramente ella toma medicación la medicación para el h y b y claramente esa medicación no le hace nada al chico si no creo que no no la dejarían tener hijos supongo así que si a una mujer que es h y b positiva puede ser mamá naturalmente sí que sí que el bebé sufra ningún tipo de nada yo supongo que en este caso debe ser lo mismo supongo no lo sé yo hablo por lo que sé esto no tengo idea habría que preguntar pero yo creo que no pasa nada me animaría a decirlo pero bueno es buena la pregunta de la panelista seguimos con el panel a ver quién pregunta ahora qué chica del panel acá tenemos uno muy largo alter ego en lo personal creo que va más allá de lo que nos inculcaron la sociedad en sí la mayoría admite que cada uno haga de su vida lo que quiere son los menos quienes critican pero en este caso particular entiendo que si vos mujer rechazas al ser mujer rechazas tu cuerpo femenino en qué parte de vos querés estar embarazada y esta pregunta es muy compleja mónica si va a armar un kilómetro vamos la atracción sexual que tenga cada persona corresponde a cada persona y no tenemos derecho a criticar pero si coincido que en particular tal vez no era tan varón si quiere pasar por un embarazo es raro igual esto sí creo que antes de ser transgénero debería ir a terapia para saber si realmente quiere ser transgénero o simplemente es una mujer que no es femenina muy muy complejo y como sabemos que la chica no fue o el chico trans no fue a terapia antes de tomar esa decisión de cambiar de sexo es lo más probable es es una decisión muy radical yo supongo que uno es algo que hace o no capaz que tienes la absoluta convicción y no necesitas ir a ninguna terapia estoy absolutamente convencido de lo que quiero en mi caso soy mujer y no soy mujer y no soy muy femenina también siempre pensé que el embarazo era la peor etapa de ser madre mientras otros decían que era lo mejor tengo un hijo y el embarazo lo pasé mal entiendo la trans sexualidad y la apoyo pero creo que si te sientes hombre porque quedar embarazada en la naturaleza la hembra gesta no es una construcción social la hembra gesta a las crías del otro tema tampoco entiendo que si no puedes mantener a un hijo para que tener tres o más pero ahí sí creo que hay un tema social hay esto que el programa de dos horas y media en estas preguntas nada más yo creo que esto lo vamos a cortar iguales mónica yo creo que sí porque va a ser muy largo todo esto porque hay más creo lo haremos en dos partes bueno depende de los comentarios que tenga este vídeo comenten comenten digan no debatamos esto es tipo viviana canosa el debate entendés vamos a debatir yo te digo es raro todo porque vamos a ir a la parte que dice si rechazas ser mujer si rechazas tu cuerpo femenino en qué parte de vos querés estar embarazada es como las chicas trans es lo mismo que yo le planteo una chica trans si rechazas tu cuerpo masculino por lo cual te vestís de mujer y te pones las tetas y tomas hormonas si rechazas tu cuerpo masculino rechazas todo lo relacionado a lo masculino entonces una chica trans no debería ser activa y cogerse a un tipo porque eso es del macho como acá pone ya la palabra hembra la hembra gesta a las crías y el macho es el que pone el semen el semental en la hembra para que la hembra geste entonces si el macho es el que pone el coso porque una chica trans que se convierte que se convierte a mujer nació genéticamente hombre macho renuncia a su apariencia de macho para lucir como mujer pero sigue ejerciendo su rol de macho al ponerla porque el 95 por ciento de los chicos trans porque el 95 por ciento de las chicas trans son activos la ponen la ponen la mayoría de las chicas trans la ponen de hecho de esa manera laburan también no porque un montón de chicas trans o sea tipo cuando laburan y hacen más plata es porque la ponen porque hacen de activos porque los heterosexuales con mujer con esposa con novias como se quieren sentir menos homosexuales quieren que una mujer les haga el culo entendés entonces buscan a una chica trans para que se los coja porque eso los hacen menos putos porque no está bien ser puto o sea yo no estoy dejando que un hombre me coja me está cogiendo una mujer por ende soy re macho en realidad porque dejo que una mujer me coja no mira qué horror que me cojo un hombre que espanto y ser puto como esa gente espantosa que se deja por hombres entonces tienen sexo con mujeres compito y por eso las chicas trans laburan un montón y también un montón sacando el laburo o el no laburo eligen ser activos eligen ser activas como chicas trans entonces está mal que sean activas tienen que renunciar a eso porque si sos mujer renunciaste a disfrutar como hombre y cómo se disfruta como hombre entonces como que todo me abre como una pregunta nueva a mí también me llamaba mucho la atención yo cuando empecé a darme cuenta que todas las chicas trans resultaban ser activas a mí en grinder boluda me hablan un montón de chicas trans y llegó el tipo chiquis darle boluda en serio pongo soy totalmente mega pasivo durazno 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 pasivo botón botón luces de neón y me escriben chicas trans y es como tipo la madre pero tipo me pongo que soy pasiva para que me agarre un pedazo de chongo camionero tipo ni me cae a trompadas y me garche no me no me divierte que me tener sexo con una mujer que me haga la cola no me gusta entendés es como tipo no sé igual obviamente están en todo su derecho de escribirme pero me llamará me llamará a mí me llamaba la atención que son todas activas pijona las chicas trans hay tener de morir muerta ahora tipo quieres buscar un activo que sea una una chica trans vivir activa pijona que eres un pasivo peludo musculoso machazo barbudo o grave la pasiva olídate es en los tiempos que los tipos que corren lo que estamos viendo está como mutando estamos en un momento de mutación total nada es lo que parece mi amor pero es así y que está mal boluda tipo no sé tipo nació genéticamente mujer no sé no se sentía bien con su cuerpo de mujer y quiso lucir como hombre porque era como se sentía cómoda y fue se convirtió en hombre y ahora es un chico pero nunca dijo tipo no quiero ser mamá tipo quiere tener un hijo y si tengo la posibilidad de tenerlo yo físicamente porque lo voy a adoptar o sea tipo y lo puedo tener físicamente y yo y yo me voy a bancar un embarazo no tengo problema no sé es como raro no 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 entiendo mucho el planteo no es nada quiso ser varón y no tiene por qué renunciar a ser mamá porque no no tenía ganas de renunciar a eso pero no se sentía bien con su apariencia es como decir tipo es como juzgar a alguien porque va al gimnasio entendés o porque no va al gimnasio porque no entrenadas porque no te preocupas por tu salud o asociar el entrenar con la salud y el comer con la enfermedad no sé cómo juzgar cosas que no sé que me parece que no que es como que muy inimputable van a ser que no me parece tan juzgable eso así que espero haber evacuado las dudas con esta pregunta me voy a ir porque se va a ser muy largo el vídeo pero el largo con intensidad en verdad vamos a cerrar igual quiero ahondar un poquito más en esto el otro tema tampoco entiendo que si no puedes mantener a un hijo para que tenés tres o más yo hablaba de esto también un poco porque yo a veces entiendo que es tipo bueno es por una cuestión de ignorancia que sabes que tienes un hijo y bueno no sé no sabía que tenés que cuidarte no sabías que no tenían que acabar adentro no sabía no sabías ignorancia no pasa nada como puede pasar una enfermedad o algo por el estilo un accidente whatever no pasa nada el segundo hijo bueno está bien fue también pudo haber sido ignorancia ponele el tercer hijo pero 10 hijos chicos por ignorancia eso ya no es ignorancia entendés ahí es raro por eso no se lo puedo asociar tanta cantidad de hijos a la ignorancia volver a tener un hijo te lleva un año boluda como para que vos después te plantezco no sé creo yo me parece y otra cosa volviendo al cuerpo y al si vos decidís ser tenés que ser de tal manera si querés hacer un chico fitness tenés que comportarte de tal manera por un chico fitness se comporta así yo pero si vos estás yendo al gimnasio querés tener buen lomo porque bailas en taco y haces una cosa femenina si en realidad lo que vos querés es un cuerpo masculino lucir como macho pero también bailas en tacos pero te vestís de rosa entonces es como bien como entendés y vienen como las estructuras y los los encasillamientos constantes de si haces esto entonces es eso no hay otra cosa es eso como asociamos todo a lo no sé la gordofobia que digo el gordo el flaco asociar enseguida la gordura la enfermedad y la delgadeza la salud entendés o sea tipo el que yo sea flaco no me convierte en sano en lo absoluto y el que una persona sea gorda no la convierte en enferma en lo absoluto entendés es como hay un montón de gente que no puede adelgazar o simplemente tipo nació con un una genéticamente estructuralmente su cuerpo es una persona grandota tipo hay un chabón que puede ser morrudo te que trata de adelgazar pero le queda horrible porque no queda bien su estructura ósea es es grandote entendés y así tipo también mujeres y es como tipo y también hay gente que tipo que no adelgaza porque está tomando alguna especie de medicación que los hace engordar pero la persona es súper saludable y como súper saludable pero no adelgaza entonces no está asociado a la enfermedad constante el ser gordo entendés ni tampoco la salud al ser flaco tenés un montón de chabones de gimnasio que van al gimnasio tienen el cuerpo hegemónico soñado bla bla pero toman una batería de anabólico soñada fabulosa y eso no sé qué tan sano es que tan sano tenés el cuerpo entendés entonces como así para la vista está divino pero la persona que se ve gorda seguramente capaz que es mucho más sana que esa persona entonces cómo es como un mundo viste tipo un mundo de fantasía llena de preguntas y respuestas viste será de preguntas y responder así que son todos temas viste como muy amplios mónica muy amplios vamos a seguir haciendo esto de preguntas una segunda parte todo va a depender de ustedes si respondimos un par de preguntitas en el debate y bueno los leo los leo los escucho recomiendo en este canal suscríbanse denle like y seguimos en un próximo programa capaz me quedaron mensajitos en una segunda parte de este vídeo muy politizado muy politizado nos vemos